Ale, ¿quién más bachatero que nosotros? JLZ Producciones Ando con la banda por curita dando vueltas Ando con la banda por curita dando vueltas Enzo Gutiérrez Pa Buen cosa Conectamos por el cell, nos vamos pa'l hotel Después nos cruzamos para la estación de la Shell Pedimos dos cafés, en el hotel me la volteé Baby, ahí abajo te besé y te hacía Mua, 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 en cuatro besos hacía Bla, 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 yo no soy tu marido Tampoco tu hombre, solamente el guacho que llama y te responde Si estás en llama, Alenzo lo llama, yo soy su bombero Me llama y voy sin poner, pero tu ex marido retoja Te dice que yo soy un bichero Si estás en llama, Alenzo lo llama, yo soy su bombero Te llama y voy sin poner, pero tu ex marido retoja Te dice que yo soy un bichero Y métete al perreo, métete al perreo, métete al perreo Métete al perreo, métete al perreo, métete al perreo, métete al perreo Métete al perreo, métete al perreo, métete al perreo, métete al perreo Y conectamos por el cell, nos vamos pa'l hotel Después nos cruzamos para la estación de la Shell Pedimos dos cafés, en el hotel me la volteé I.V. Allá abajo te besé Y te hacía, mua, 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 mua En cuatro besos hacía, bla, 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 bla Y te hacía, mua, 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 mua En cuatro besos hacía, bla, 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 bla 40, toda una señorita Me vi una sola vez Y quiere que se repita Tiene 40 años, toda una mamacita Dice, cuarentona Como en la cama me arriscona Y yo tengo 20, pero se parece a chona Malandrona, con tu corte bien roncona Suena la campana y no me avisa Porque es una juguetona Juguetona, es una juguetona Cuarentona, sos una juguetona Juguetona, 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 juguetona Baby, Enzo Gutiérrez pa' JLZ Producciones Ale, quien más bachatero que nosotros J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J